Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y estamos acá en el capítulo 12 de Espíritu de Lucha Vamos a seguir ¿Dónde nos habíamos quedado? Ok, después de ganarle Para ganarle el primero a ver qué sigue ahora Y sí, ganó su primera batalla Batalla, pelea, bueno, ¿no? Igual ni se enteró que esto sabía, amigo No, 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 no La gente no dejaba de aplaudir Jamás lo olvidaré Ojalá eso sí lo pudiera olvidar Amigo de un probucón Amigo de un probucón, ¿qué onda? Eso ya no creo que lo molesten más Todo el mundo desesperada Cuando se enteren que gané mi pelea de último confesional Eres fabuloso, hijo Sensacional Sí, bien hecho, eres increíble Hijo, es mi héroe Vamos a celebrar la primera victoria de Makanaochi Estás flasheando demasiado Sí, bien hecho, es mi héroe Aunque parecería un poco presumido Y eso no estaría bien Y después de eso Me dijo que Oye Santo cielo ¿Qué te pasó? Aquí vamos ¿Qué? ¿Es broma? ¿Tú eres boxeador profesional? Ah, más o menos ¿Eres boxeador? Eso es increíble ¿Ustedes creen? Y además eres profesional ¿Qué vas a hacer con la universidad? Necesitas mucho valor para eso Gracias ¿Vas a ganarte la vida boxeando? Ah, bueno Todavía no he pensado en el futuro Solo me concentro en mi entrenamiento Supongo que responderé preguntas todo el día ¿No decidiste a boxeador solo para ser copiunal? Buah, resuelve todo Estás almorzando aquí afuera solo Que patético No Básicamente sí Tengo una pregunta ¿Te escucho? ¿Qué esperas con esa guardia? Adelante, pregúntale Tengo una duda Lo escuché en la mañana de un gusano de tu clase Bueno Supe que ganaste tu pelea No Pues sí, es verdad Así es Entonces es verdad No Dime cómo fue que ganaste ¿Quieres saberlo? Te hizo una pregunta Date prisa y responde Ah, claro Pues dice esto ¿Estás robando? ¿Qué? No te estamos entendiendo Mejor empieza desde el principio Ay, claro Bueno En el primer trago ¿Sangraste mucho? Fue un alivio no haber perdido por knockout técnico ¿Y le ganaste a ese tipo lanzando jabs de derecha? ¡Sí, no es la verdad! ¡Sangijuera! Ah, tal vez tu oponente era una nena cobarde Tuvo que ser eso ¿No, hipo? Bueno, yo Eh, eh Entonces Entonces a ustedes les gusta el boxeo? ¿Eh? ¡Claro, cabeza cueca! Los boxeadores son los hombres más fuertes, si oscuros Por eso los admiramos Y cuando escuchamos que tú ¿Dijiste que los admiré? ¡Ah! ¡Los otros no somos fenómenos! ¡Nunca te dije que te admirábamos a ti, idiota! ¡Claro que no! Oye, tranquilo En fin, dime cuándo es la siguiente ¿Qué? ¡Tú sí quieres que pelear! ¡Mario! ¡Uy! Bueno, yo Todavía no eligen a mi corticante Pero ¿Será en la arena coraco en un mes? ¿Ah? ¿Con qué volverás a pelear en un mes? ¿No van a ir a ver? ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No me salte! ¡No fue como lo habíamos hablado! ¡Umesagua! ¡Cállate! ¿Tú que te ibas a disculpar con él? ¡No quería ser su amigo! ¡No es tarde para decirle eso! ¡Umesagua! ¡Umesagua! ¡En la boca! ¡Gimnasio de boxeo Kamogawa! ¡Hola, señor Yagi! ¡Ah, Fuji! ¡Hola! Y dime, ¿qué te trae por aquí? Solo estoy haciendo un encargo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Vienes a entrevistarme? ¡Hazlo! ¿Qué te parece esto? Un reportaje especial de 20 páginas titulado Mamoru Takamura La leyenda del boxeo ¡Se venderá como pan caliente! ¿Dónde está Makanaochi? Vine porque el jefe me pidió que le trajera algo Lo encontrarás abajo en el ring ¡Adelante! ¡Genial! ¡Gracias! Lo buscaré ¡Huy! ¡Tienes muchas agallas para apuñalarme por la espalda! ¿Qué pasa, Takamura? ¡No eres igual de sucio que él! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡No te detengas después del 1-2! ¡Me estás olvidando el tercer paso! ¡Adelante! ¿Lo está haciendo trabajar? ¡Lo retiras demasiado lento! ¡No golpes directo! ¡Mueve el cuerpo hacia los pies! ¡No vas a recibir un contragolpe! ¡Muuh! ¡Se están mordiendo los pulgares! ¡Guau! ¡Es una barrera! ¡Es una forma de entrenar para mantener la guardia con los puños en la barmilla! ¡Buena idea! Cuando vi su pelea debut me pareció que su defensa podía mejorar. Esta técnica es muy efectiva, pero no es fácil de dominar. Es un estilo clásico que el entrenador Kuz Damato le enseñó a Mike Tyson. Colocar los guantes en la barbilla y vigilar al contrario. El que no sabe bien lo que hace. ¿Qué pasa? Vio el problema y lo atendió de inmediato. ¡Gancho! ¡Gancho! ¡Justo después del 1-2 lanza un gancho! ¡A ver cómo le fue al otro! ¡Gancho! ¡Oh, lo que va! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Dos victorias por knockout! ¡Bien hecho mi andada! ¡Oh! El torneo fue en el 4-0. Será un camino muy difícil. Pero lo logré. ¿Ya llegó? ¡Pipo! ¡Oye! ¿Pipo? ¿Sí? Ya eligieron a tu siguiente oponente. ¿Qué? Es Yoshio Fujiwara del gimnasio Maeda. Tiene una victoria y una derrota. La victoria fue por decisión. No tendrás ningún problema. No puedes juzgar a un boxeador por su historia. En la pelea no sabes el resultado hasta que termina. La próxima pelea es muy importante para impulsarte antes del torneo de novados. Así que no puedes perderla. ¡Ponte a trabajar! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Así se hace, amigo! ¡Buena! ¡Potencia ahí! ¡Aun viendo esto no puedo creerlo! ¡Seguro terminará perdiendo por lo que hago! ¡Así es! ¡Esto será muy divertido! ¡Puede ser! ¡Pero y si resulta que Higo es un buen boxeador! ¡Ah! ¡No digas tonterías! ¡Es imposible! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Jajajaja! ¡Comienza a ponerse interesante! ¡Derribarán a ese cusano en 10 segundos! ¡Eso estoy seguro! ¡Lo conocemos muy bien! ¡Ah! ¡Finalmente es turno de Higo! ¡Jajajaja! ¡¿Por qué se ponen tan nerviosos?! ¡¿Qué rayos de ese tablazado?! ¡Mira quién ha dado un besaba! ¡Jajajaja! 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 ¡Parece un tonto ahí abajo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uff! ¡Oye! ¡Mira un besaba! ¡Ahí! ¡Ese es el contrincante de Higo! ¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa! ¡Uff! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ese boxeador es una bestia! ¡Oiga! ¡Oiga el jefe! ¡Ese hombre no tiene cejas! ¡Parece muy imponente pero en el boxeo no se gana con apariencias! ¡No te dejes intimidar! ¡Vénselo! ¡Sólo concéntrate! ¡Ánimo! ¡Inocéalo! ¡Sí! ¡Como te dije! ¡Su defensa no es muy buena! ¡Dale el tumbo y sin piedad! ¡De hecho! ¡Derribare a ese niño bonito de un solo golpe! ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Oltra golpe! Bien, ofensa Toma Este niño tiene mucha energía No puedo creer lo que estoy viendo Y pues lleva la ventaja Que tonto dijo que caería en 10 segundos Puede dar tu mensaje No hay forma de detenerlo Es mi oportunidad Aquí voy tonto ¿Qué? Qué tramposo de mierda Dale duro ahí, rompelo todo Lo tramposo Atravesalo ahí Ahí lo vio Lo vio Ay, ay, ay Dos puertas de cabeza van contra las reglas Fue un accidente No puedo hacer nada si mantienes la cabeza tan abajo Te lo advierto La próxima vez que deslocaré puntos, ¿entendido? Tú también ten cuidado ¿Qué? Qué chingada La técnica de los pulgares me hizo bajar la cabeza Por eso No Lo hizo a propósito Sí Qué gracia No hay nada que odie más que a un tramposo Ese animal no debería hacerse llamar boxeador Aboquear No te controles tanto Aplasta a esa idiota ¡Así es! ¡Acábalo, Ippo! ¡Bien! ¡Ippo, cuidado! ¡Bien, eso! ¡Derribalo! ¡Es increíble! ¡Se golpearon al mismo tiempo! ¡Genial, está respondiendo! ¡No te detengas! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy reemocionado todo! ¡No! ¡No! ¡Aquí va de nuevo! ¡Retírate! ¡Auch! ¡Eso debe doler! ¡Cabezazo referí! ¡Eso! ¡Está bien! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sabiendo de antemano lo que vas a hacer! ¡Un uppercorn! ¡Puedo contrarrestarlo! ¡Jajaja! ¡Lo bloqueó! ¡No! ¡Rida la mano! ¡Vamos! ¡Lo bloquealo! ¡Sí! ¡Esos! ¡Vamos! ¡Douxe más! ¡Douxe más! ¡Desde! ¡Ah! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! ¡Ah, amor! No, 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 no. Yo supe que hijo triunfaría. Oye, yo leí la cara de triunfador desde el principio. Me siento mal con todo lo que le hice. No sabíamos que peleabas. Sí, tienes razón. Ese muchacho es fuerte. ¿Por qué no vamos a la zapatería a matar? Oye, hijo. Ven aquí un segundo. Claro. Qué carajo. Hola a todos. Él es Hippo, el joven del que les hablé hace rato. Mi amigo. Yo soy tu amigo. Quizás no lo parezca, pero es boxeador profesional. Ayer ganó una gran pelea con un nocauto bastante intenso. Ojalá hubieran podido estar ahí. No, 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 no. 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 Eso no fue lo más increíble. Lo mejor fue cuando Hippo le respondió. Si no hubiera ganado, esto me dolería mucho más. ¿Han visto el uppercut explosivo de Hippo? Y después el otro. Un uppercut natal de derecha. Y ese tramposo le dio otro cabezazo. Y el referi empezó a contar. Y todos contamos con él. Uno. Dos. Ese usado seguía en el suelo. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Nocao. Bien, bien. Bien, y ese fue el capítulo 12 de Espíritu de Lucha. Segunda pelea. Segunda victoria. Y de Hippo. Y me estoy emocionando, ¿eh? Me está gustando esto. Se está poniendo compagado. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue. No sé qué será. Ahora creo que ahora sí empieza el torneo, creo. O no sé qué es lo que sigue. Pero, bueno, vamos a verlo en los próximos capítulos. Gracias por ver. Me pueden dejar un like. Suscribirse. Y, bueno, nos vemos en los siguientes videos. Bye. Bye.